No le digas a nadie que tú me quieres Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que de tú impudieran lo que hay en ti Niégalo, di que es odio lo que me tiene Que no ha sentido nunca nada por mí Que ni siquiera acuerdas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sé que yo me muero por tu cariño Te doy toda mi vida por tu querer Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie rompa lo que ha de ser Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie rompa lo que ha de ser Sé que yo me muero por tu cariño Te doy toda mi vida por tu querer Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie rompa lo que ha de ser Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie rompa lo que ha de ser Pero niégalo todo, di que no es cierto Pero niégalo todo, di que no es cierto Pero niégalo todo, di que no es cierto